y hermanos y hermanas bienvenidos a la sección titulada Isaías cincuenta y cinco el mensaje gratis que sella a los ciento cuarenta y cuatro mil Isaías cincuenta y cinco nos menciona en el verso uno lo siguiente a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tenéis dinero venid comprad y comed venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche aquí en este primer verso tenemos tres elementos líquidos número uno el agua el líquido vital número dos tenemos lo que es el vino y número tres tenemos la leche es interesante que el primer el líquido vital en este caso el agua es totalmente gratis porque dice Isaías cincuenta y cinco el verso uno a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tenéis dinero venid entonces este líquido en este caso el agua es totalmente gratis en todas las escrituras nunca va a encontrar que en la biblia se haya vendido el agua porque el agua es gratis pero por supuesto en el tiempo actual usted dirá pero hoy nos venden el agua y nosotros compramos el agua en realidad usted no está pagando por el agua usted está pagando por el servicio de darle agua etcétera etcétera entonces el principio sigue vigente el agua es gratis ahora que simboliza el agua para ello le invito que aquí en el nuevo testamento en san juan el capítulo 4 el verso 14 declara agua que brota para vida eterna el agua representa la vida eterna y la vida eterna es gratis es gratis porque no podemos pagarlo a ningún precio con dinero con dólares o euros por lo tanto la vida eterna bajo el símbolo de agua es gratis no tiene que pagar usted nada ya fue pagado ahora veamos qué es lo que representa el vino el vino este otro líquido simboliza la sangre de cristo ministro don martín y como lo sabemos le voy a ayudar en el nuevo testamento en primera de corintios el capítulo 11 el versículo 25 menciona la copa y por lógica de vino y lo conecta con la sangre de cristo por eso decimos que el vino representa la sangre de cristo que usted lo necesita también yo lo necesito de lo contrario estamos perdidos pero entonces por eso en el simbolismo el vino viene representando la sangre de cristo ahora el tercer elemento en este caso el la leche representa algo sumamente necesario para cada uno de nosotros para ello vamos a leer desde la versión reina valera gómez si usted tiene la versión king james en inglés y lo entiende vaya a leerlo en inglés y si entiende el hebreo vaya a leerlo en este caso no sería el hebreo sería el griego si usted lo entiende muy bien el texto receptus que fue el el tipo de griego que se utilizó para escribir el nuevo testamento puede ir allá pero si no le recomiendo que vaya a la reina valera gómez 2010 es una versión que traduce bien primera de pedro capítulo 2 versículo 2 dice desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación en la mayoría de versiones sólo dice la leche pura pero no menciona el término palabra pero en la reina valera gómez se dice la leche pura de la leche pura de la palabra entonces la leche representa la palabra de dios la biblia entonces para que nosotros obtengamos redención necesitamos por lo menos estos tres elementos que aquí en el simbolismo número uno el agua que es vida eterna número dos el vino que es la sangre de cristo y número tres la leche que es la palabra de dios los tres se conectan ahora es interesante que usted sepa de una vez por todas que hay un mensaje gratis de dios para usted que usted no tiene que pagar absolutamente nada ahora tenemos que ver que en isaías capítulo 55 el versículo 1 declara así a todos los sedientos venid a las aguas hay los que no tenéis dinero venid porque como es gratis no necesitamos dinero pero se nos invita a ir a las aguas ahora se le invita a los sedientos para que obtengan el agua gratis que ya vemos que es la vida eterna es gratis pero la biblia nos conecta la sed con el hambre y les voy a dar por lo menos dos textos como evidencia el primero mateo capítulo 5 el versículo 6 declara los que tienen hambre y sed de justicia entonces la biblia coloca a la par de la sed el hambre o a la par del hambre la sed en isaías 55 el versículo 1 cuando dice a todos los sedientos venid si están sedientos según el orden bíblico si están sedientos deben de estar hambrientos por eso en mateo capítulo 5 el verso 6 dice a los que tienen hambre y sed de justicia entonces qué es lo que va a pagar la sed espiritual de usted el agua espiritual que es vida eterna pero qué es lo que va a pagar su hambre espiritual no el agua sino que en este caso un alimento sólido ahora este alimento sólido es el que menciona hebreos 5 14 alimento para adultos para para allá para cristianos avanzados y maduros pero este alimento que dios está dando también gratis sin dinero sin precio es el mensaje de el mensajero intérprete de isaías 52 versículo 7 voy a leerles una traducción directa de la versión king james en inglés la que usó elena de juay para los libros del espíritu de profecía isaías 52 el versículo 7 en la traducción correcta dice cuán hermosos son sobre los montes los pies del singular del que trae alegres nuevas ahí está hablando de un mensajero en singular del que publica paz saben por qué les digo esta traducción ya corregida es porque algunos dice el que anuncia paz pero en el en el original hebreo dice del que publica paz en el inglés que usó elena de juay la versión que usó dice del que publica paz y luego sigue el verso estoy leyendo isaías 52 versículo 7 la última parte del que trae las buenas noticias del que publica salvación del que dice acción tu dios reina entonces hay un mensajero de isaías 52 del verso 7 este mensajero que trae un mensaje y ese mensaje él lo publica a través de la prensa a través de libros lo publica y como este es un mensaje divino y como dios lo patrocina no lo vende sino que lo regala lo da gratis que interesante este mensajero de isaías 52 el verso 7 es el mismo mensajero de malaquías 4 5 el profeta elías el profeta elías de nuestro tiempo según testimonios para los ministros en la página 475 es una profecía que en el tiempo de elena de juay no se había cumplido sino que tenía que cumplirse apunten testimonios para los ministros página 4 75 que el cielo nos guíe la profecía debe cumplirse el señor dice y aquí yo se envío al profeta elías luego comenta elena de juay alguien debe venir con el espíritu y el poder de elías y cuando aparezca los hombres posiblemente dirán eres demasiado piadoso no interpretas las escrituras de la debida manera déjame decirte cómo tienes que dar y predicar tu mensaje entonces el profeta de malaquías 4 5 el mensajero de isaías 52 7 tiene que traer un mensaje de interpretación bíblica un mensaje que tiene que publicar y ese mensaje de el elías de nuestro tiempo debe ser gratis no vendido y yo tengo los libros de el mensajero intérprete y quiero regalárselos a ustedes les voy a dar un título para que usted identifique al tercer elías el libro que voy a obsequiarles se titula especial para la conferencia general 1950 donde habla y las características para identificar al último y tercer elías el elías y profeta de nuestro tiempo un hombre un varón un laico con un mensaje que publicó a través de la imprenta libros gratis yo le voy a regalar el libro gratis del mensajero de nuestro tiempo porque el señor dice venida a las aguas los sedientos sí y con qué con agua apaga esa sed que es vida eterna pero con qué apaga nuestra hambre con el mensaje de elías el último profeta el último profeta que trae el mensaje del día grande y terrible grande para los 144 mil y terrible para los que van a morir en la matanza de sequiel 9 quienes van a realizar esta destrucción los ángeles no lo digo yo lo dice cristo en su parábola y muchas parábolas por mencionarles mateo 13 el versículo 38 y el versículo 48 son los ángeles que van a cortar a toda la cizaña que maravilloso entonces isaías 55 habla del mensaje gratis que va a sellar a los 144 mil ministro noco martín y dónde aparecen los 144 mil aquí ya entendí que el agua es gratis y es vida eterna ya entendí que si hay agua si hay sedientos debe haber hambrientos y el hambre se le apaga con el mensaje de elías el alimento sólido perfecto ahora dónde aparece en isaías 55 los famosos 144 mil está listo entremos entonces de lleno isaías 55 el versículo 1 dice a todos los sedientos por lógica si están sedientos están hambrientos les voy a dar otra evidencia san juan 6 35 habla de lo que es hambre y sed hambrientos y sedientos también puede apuntar mateo 5 mateo 5 el verso 6 donde habla de los que tienen hambre y sed entonces isaías 55 el versículo 1 a todos los sedientos muy bien puede entenderse a todos los sedientos y hambrientos de la palabra de dios del mensaje del último profeta para la iglesia a todos los sedientos estos sedientos de isaías 55 versículo 1 son los que escuchan el mensaje los que escuchan la palabra de dios el mensaje del último elías isaías 55 el verso 11 dice así será la palabra entiéndase por mensaje así será la palabra que sale de mi boca no volverá vacía antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené la verdad hoy está sellando a los siervos de dios si la verdad si uno vive la verdad uno es sellado si uno no vive la verdad uno no es sellado por eso es vital isaías 55 versículo 11 la palabra de dios isaías 55 el verso 2 está la consecuencia o resultado de la palabra o mensaje de dios isaías 55 verso 12 porque con alegría saldréis y en paz seréis guardados los montes y los collados levantarán canción ante vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso ministro este versículo de isaías 55 el versículo 12 puede usted preguntar es muy profundo muy profundo es un lenguaje simbólico profundo efectivamente lo reconozco porque está hablando aquí que árboles van a dar aplausos un árbol literal no puede dar aplausos significa que estos árboles son simbólicos significa que este campo es simbólico donde van a estar los árboles les explico entonces isaías 55 el versículo 11 habla de la palabra de dios del mensaje de dios del mensaje de elías isaías 55 versículo 12 nos habla que el resultado del mensaje es que van a ver árboles en el campo ahora quiénes son estos árboles ministro enoc martín les voy a ayudar listos para apuntar aquí en daniel el capítulo 4 nos menciona sobre un árbol apunte daniel capítulo 4 el versículo 10 dice un árbol daniel capítulo 4 el verso 20 dice el árbol daniel capítulo 4 el verso 22 declara eres tú o rey entonces el árbol de daniel 4 representa a un hombre a un rey significa que un árbol en profecía representa a personas como ya tenemos eso en mente entonces ahora si usted quiere más evidencia le si tiene tiempo libre vaya a salmos capítulo 1 ahí también se compara a los árboles con personas con gente ok entonces ya sabemos que árboles representa a personas vivientes ahora leamos nuevamente isaías 55 el versículo 12 la última parte y todos los árboles entiéndase y todas las personas del campo ministro que es el campo cristo nos va a ayudar a entender mateo en el nuevo testamento capítulo 13 el versículo 38 dice el campo es el mundo ok pero yo no me quedo ahí nada más con esa interpretación vamos a profundizarlo más vamos a ir a palabras de vida del gran maestro en la página 49 porque existe el mal es el capítulo palabras de vida del gran maestro página 49 dice el campo dijo jesús es el mundo amén pero debemos pero debemos entender que esto significa la iglesia de cristo en el mundo wow entonces el campo representa el mundo cierto pero debe entenderse a nivel profundo que el campo representa la iglesia de cristo en el mundo entonces el campo representa la iglesia y hoy la iglesia de dios es la iglesia adventista del séptimo día de apocalipsis 12 17 que guarda los mandamientos de dios y tiene el testimonio de jesús que es el espíritu de profecía que poderoso entonces tenemos en isaías 55 versículo 12 los árboles personas del campo el campo representa la iglesia entonces debe entenderse isaías 55 verso 12 la última parte y todos los árboles y todas las personas del campo de la iglesia darán palmadas de aplauso cuántos árboles van a ver cuántos árboles van a quedar sin ser cortados los árboles que van a quedar en el campo en la iglesia y van a dar aplausos de alegría porque sobrevivieron el juicio de los vivos los árboles serán 144 mil apocalipsis el capítulo 7 versículo 4 habla de y hoy el número de los sellados 144 mil los árboles que van a dar aplauso los árboles que van a tener una transformación una reforma en su vida aquellos que quieren seguir pecando si usted quiere seguir comiendo carne coma su pollo su pescado su rezo y su cerdo chicharrón coma de todo disfrute bien lo último porque va a ser lo último que va a disfrutar si usted quiere seguir vestida o vestido como mundano sígalo haciendo va a ser lo último que va a presumir si usted no quiere cambiar el carácter no lo cambie será lo último que va a conservar antes de que lo corten entonces usted decide usted decide porque estos árboles van a sufrir una transformación y no lo digo yo vamos a leerlo isaías 55 el versículo 13 dice en lugar de la zarza la característica de la zarza es que es un arbusto que tiene espinas en los las espinas son símbolos de pecado en génesis después de la dice espinos y cardos te producirá símbolo del resultado de pecado entonces cuando dice isaías 55 al 13 en lugar de la zarza que tiene muchas espinas crecerá ciprés si ven entonces está la zarza que tiene muchas espinas que lastima en lugar de esa zarza dice que va a crecer un ciprés entonces si usted es zarza que tiene espinas que tiene pecado y no deja su pecado y no se convierte de zarza con espina pecado y no se convierte a un ciprés que mire la característica de los ciprés son son rectos y dios está buscando personas rectas en la reforma pro salud en la reforma de la vestimenta en la reforma del carácter reformados pero no termina ahí el texto isaías 55 el versículo 13 la segunda parte y en lugar de ortiga crecerá a rayán les explico ortiga aquí en guatemala en centroamérica le conocemos como el chichicaste o sea en la ortiga tienen unas hojas que al tocar la piel la inflaman la hinchan arde la ortiga daña dice que en lugar de ortiga crecerá a rayán a rayán es un árbol que produce fruto fruto de ser una ortiga que daña que daña que lastima van a pasar a ser en este caso a rayán un árbol de a rayán con fruto y con hojas medicinales que interesante ven la transformación quieren ustedes ser esos árboles que van a aplaudir quieren ser ustedes los sobrevivientes los 144 mil del juicio de los vivos que van a quedar de pie como árboles entonces tienen que hacer dos cosas la clave está aquí apúntenlo y memorícelo ese que el capítulo 9 versículo 4 dice y le dijo pasa por en medio de la ciudad en medio de jerusalén y pone una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella quiere usted el sello quiere usted ser uno de los 144 mil quiere ser de los sellados de los siervos de dios cumplan los dos requisitos no puede inventarse usted requisitos sólo hay dos gemir y clamar contra los pecados si usted guarda silencio y no predica no predica la verdad no comparte la verdad tiene miedo que va a decir el anciano el pastor entonces de una vez tenga claro no va a recibir el sello pero a usted que es valiente a usted hermana felicitaciones por comentar por compartir por reaccionar porque porque usted es valiente usted está gimiendo y está clamando juntos lo estamos haciendo usted y yo recibiremos el sello de inmortalidad vida eterna y finalmente veremos el cumplimiento total de isaías 55 el mensaje gratis que sella a los 144 mil a los árboles que finalmente cuando sobrevivan el juicio de los van a aplaudir porque serán sobrevivientes hermano y hermana de le me gusta este botón para llegar a más personas déjenos su comentario en la sección de abajo qué opinas sobre los árboles los 144 mil que van a aplaudir ahí en la sección de abajo y por favor comparta en sus distintas redes sociales en facebook en messenger en whatsapp mande el vídeo mande el enlace póngale pausa ahí y en mande 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 llamando a unos mande a otros no se canse hay muchos y hay que cumplir juntos la misión muchas gracias hermanos y hermanas gracias por llegar hasta aquí la agencia misionera con sede en guatemala les proporciona tres cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días juntos podamos dar el fuerte pregón el primer curso totalmente gratis es el testimonio de jesús que consta de 22 lecciones 100% bíblicas temas como los 144 mil el juicio de los vivos reflejado en ese quien 9 la serie de las resurrecciones sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día con pura biblia comprobamos estos temas también como los siguientes el reino premilenario muy pocos lo conocen el tema del tercer elías el tema del don profético etcétera son 22 lecciones 22 temas para que usted se prepare con pura biblia y el segundo curso se titula daniel el perfecto arte profético donde su servidor ministro enoc martín explicó capítulo por capítulo del libro profético de daniel que consta de 12 capítulos nivel avanzado donde utilizamos lo que es la biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas y el tercer curso se llama apocalipsis el perfecto arte profético donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las santas escrituras acá nivel avanzado con biblia y espíritu de profecía le explicamos temas como los siete sellos las siete trompetas etcétera etcétera yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento como lo puede solicitar a través de vía whatsapp a nuestro número personal ministro noc martín el signo más 502 42 29 77 86 tiene algún costo los libros no son absolutamente gratis para usted llámenos y solicite su curso y así sucesivamente usted lo estará recibiendo identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos gracias y 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